Música Solo para estar, más cerca de vos Solo para estar, más cerca de vos Música Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Voy a León Ah, yo también voy para León Sí, de verdad, qué casualidad ¿Quieres Ray? Sí No tanto Gracias, ¿de verdad? Sí Gracias Ay, qué calor, ¿qué hace? Ay, qué agradable aquí Claro, vamos con aire acondicionado Gracias por el Ray A la orden Mi nombre es Claudia Yo, yo soy Germán Mucho gusto, Germán Mucho bonito hermano, estaré Oye, ¿te gustaría que... Paráramos en algún lugar y platicáramos un poco? Conozco un lugar aquí cerca Ah, qué bien Si quieres nos paramos ahí Vamos Puedes doblar en la próxima a la derecha Ah, qué bien ¿Y a qué te dedicas? Estudio, en León Ah, sí, qué bien ¿Qué estás estudiando? Biología Biología Y biología, mira, en alguna parte del cuerpo humano Ah, sí, 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 sí ¡Bájate! 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 ¡Bájate, cabrón! ¡Dale todo a ella! ¡El reloj, las gafas, todo! ¡La cartera, imbécil! ¿Qué te creías, idiota Robert Redford, ah? ¡Cállate ahí! ¡Ya no te mueves, cabrón! ¡Qué sueño! Una muchacha y un encapuchado. Me estaban asaltando. Va, solo fue un sueño. Dormíte, vení. ¿Seguro? Sí, duérmete, duérmete. Hola, ¿qué tal? Eh, voy para León. Qué casualidad, yo voy para allá. ¿De verdad? Sí. ¿Me puedes dar ray? Date. Gracias. ¡Qué calor que está haciendo afuera! ¡Ay, qué rico aquí! No, mamá. ¿Qué tal? Mi nombre es Claudia. Yo soy garmán. Mucho gusto. kontrollista. Me llevé. Este es el guión sonido. Mename en la cita. para acá. Mierda. ¡Esta perra que se baje ya! ¡Vamos! ¡A ver, los dos, rápido! ¡Bájate! ¿Cuál será la primera? Uno, dos, uno. ¿Qué sueño? Mi amor, ¿qué pasa? Una muchacha y un encapuchado. Me estaban robando. Solo es un sueño, hombre. Dormí. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!